Honda presentó el modelo CB-150 Invicta Entre las principales características de la moto destacan su perfecta maniobrabilidad debido al peso que posee y la economía en el consumo de combustible. Honda es el eslogan con el que Honda promociona a la nueva Invicta, comunicando a todos los seguidores de las dos ruedas que la tecnología utilizada en las grandes motos es replicada a todo el portafolio de vehículos Honda, logrando altos estándares de calidad y garantía en todas sus categorías. La Honda CB-150 Invicta La Honda CB-150 Invicta cuenta con un nuevo frente que llama la atención por su impactante y deportivo diseño. Adicionalmente posee un panel completamente digital para que los usuarios puedan tener todos los indicadores necesarios de un solo vistazo y con mayor exactitud. Cuenta con un direccionamiento de aire estratégicamente diseñado para mantener la temperatura del motor en óptimas condiciones durante el manejo y en esta nueva y exitosa versión. Cuenta con un encendido eléctrico y patada, lo que la hace mucho más atractiva y funcional para el conocedor experto de dos ruedas. Cuenta con un encendido eléctrico. La nueva CB150 Invicta cuenta con un motor de 150 centímetros de 4 tiempos, que ofrece un óptimo desempeño y una mejor salida gracias al torque que posee. La monosuspensión permite entrar muy bien a las curvas manteniendo la moto estable. La monosuspensión permite entrar muy bien a las curvas manteniendo la moto estable. La monosuspensión permite entrar muy bien a las curvas manteniendo la moto estable.